salud para la gente de mi tierra para nosotros es un enorme privilegio saludarlos en donde quiera que se encuentren al mismo tiempo dejarles este pequeño mensaje de salud ya que hoy les hablaremos acerca de uno de los aceites que podemos utilizarlos como afrodisíacos y si usted te parece o le gusta disfrutar junto a tu pareja de un masaje erótico de lo más placentero y estimulante entonces debes de enterarte de cuáles uno de los mejores aceites esenciales afrodisíacos que puedes utilizar y uno de ellos es el aceite de jazmín gracias por su fragancia intensa con un toque dulce que se ha utilizado desde la antigüedad como método infalible para atraer y seducir y seducir por eso es importante utilizar este aceite de jazmín para aumentar tu deseo sexual pero lo más importante es que usted debe de conocer que aceites puede utilizar para el bien de la relación junto a su pareja por eso le invitamos a que sigue nuestra página salud para la gente de mi tierra y aquí en ella usted encontrará valiosa información en el campo de la salud pero nuestro objetivo es promover la salud y así juntos aprendamos a vivir mejor que Dios me los bendiga no les digo adiós sino un hasta pronto pero hay algo que Dios me los bendiga por lo menos que Dios me los bendiga y así juntos nuestro bebé es muy bueno y así juntos y así juntos Gracias por ver el video.